Una gata, otra gata Bueno, que no os haya dicho nada Vaya pelos, me tengo que duchar y me quiero... Marta Corre, 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 la gata, la gata ¿Dónde está? Don Pablo Hola Bueno, Marta está ahí Haciendo charla de llamada y estoy mirando decoración ¿Marta? Hacía mucho que le llamamos a Marta Y encontré hace un par de meses, bueno, a mi prima Araya Estas cosas, bombones y tacacitos Bueno, que hace tiempo fuimos al Tedi Y como Marta hemos decidido hacer esto Que hace un par de meses, tres semanas, mi prima Araya nos trajo bombones y tacacitos Y como estoy decorando la casa de Navidad Lo voy a meter en este jarro que compré en principios de enero, de diciembre, que aún no lo puse Ahora no sé si van a caber No, 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 ni de coña A ver, me cabré aún Bueno ¿Meteríamos otras cosas? Sí 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 ¿Hacías las chuchas igual? ¿Ya? ¿No? Hostia, que me huele Se mandan igual porque Ya, no, ahí va Es que si quito cosas porque tenía un montón de cosas De cajas y mierdas No, no, no piquéis los chuches. ¿No? No. No lo atrevo. ¡Mira! ¡Oh! Así cuando venga... ¡Nadie! 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 Pues eso, me queda a gusto. ¿Veas a besitos? Cuádate. ¿Veas a besitos? ¿Veas a besitos? ¡Yos míos! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Nadie! 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 ¡Ay! ¡Y tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya estás feliz? Sí, yo sí. A ver si escuchaba a Marta, dejádmelo en los comentarios. Me quedan jugados un momento así. Marta. ¿Dónde le dices? ¡Ah! ¡Vuela! ¿Qué para tu verona? Bueno, estoy aquí porque estoy bailando y tal. Que no me despido del blog porque, bueno, lo que me ha pasado, así lo cuento ya hoy, es que he ido a la ducha y he dicho, venga, me pego en la ducha, me quedé a lavar el pelo, que por cierto lo sigo teniendo mojado, ahora me lo secaré mejor. Bueno, pues me he ido a la ducha, duchándome, 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 se me ha ido el agua fría. O sea, me faltaba ponerme la mascarilla y aclararme el pelo. Y debo estar 10 metros fuera, dentro de la ducha, esperando, no salió agua fría, no salió agua caliente, me salió de la ducha, todo mojada, enjabonada, mascarilla puesta, y he dicho, bueno, después de fuera. Y que no venía el agua fría, al final me he duchado con agua fría, y por eso os digo que ha sido un poco horrible. Así que nada, me despido hoy por aquí, mañana será un blog nuevo, espero dar un poco más de contenido. Es que al final, los blogs que hacía antes eran duraban media hora, porque eran 7 días a la semana. Los blogs de ahora duran 10 minutos, pero es un día entero, entero, intentaré grabar más. Ya os contaré mañana, mañana estamos con Marta porque hacíamos merendola. Así que, espero que os guste, chao.